Ya jóvenes, vamos a jugar un nuevo juego Vamos a sacarle el audio Arkane Fate Eso es lo que dice el juego Ihal, Riel, el árbol gigante de los nueve mundos, bla 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 Ramanas, innumerables planetas y civilizaciones El menso trabajo de los repientes del caos que estaba Salud a nuestro mundo Valiente Venturero, es un reino trajero Tengo razón, yo no soy una de las cosas Aquí comienza el chat entre ellos Atlantis Va a ser un tipo puzzle No tengas prisa, te haré de sobrealentamente el gusto de la muerte Ya va a ser como tipo puzzle Ya Uh, no tengo con toda la desgracia Maldición Asgard ha sido contra uno Como puedes tener un poder divino Volveré más fuerte Bla 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 Bien hecho Vamos a Atlantis La segunda parte Iniciamos Se debe tener un chú Un todo mortos Reina Carmesí Reina Carmesí Un todo mortos Un todo mortos volvemos ahora a las batallas mejores el resto del mundo se ha tocado regresar a necesitar de ser fuerte para el mundo acabamos de retirar mucho para que consigamos y experiencia aquí comienza podín 18 portal vamos a llamar un hero kukuluyán nos regalan esto los paquetes gratis aprovecha los paquetes gratis cambiaremos el nombre los eventos recompensa 7 días esto siempre es lo que uno puede aprovechar pero el detalle para aprovechar todo esto te quitan todo el tiempo que puedes hacer tu problemas de internet para que los paquetes las Listo Listo Por la luz Por la luz Ya Vengo al tiro Ya Aquí te mandan Una ubicación Y tienes que ir para allá Y despejar todo el lugar Ven Aquí comienza esto Van a hablar un poco Serpiente del caos Mil años Todos muertos Murió de una Me has deportado ¿Cuánto tiempo he dormido? He estado inactivo Durante mil años Apolo Ahora los nueve mundos Necesitan tu ayuda Ah Mi amigo Dean ¿A quién? Es este Es el predicho Que es la profecía Esperanza Blalalalalala Pura estúpida Mira como hablan Deja Ya he comenzado ¿Viste? De recompensa Odin Y todo eso Tú tienes que seguir Completando las misiones Como tipo juego De puzzle Recompensa Vaya a tener Misiones diarias Semanal Y todo eso Todos son los puntos diarios Tienes que completarlos Luego Antes que termine El cronómetro Bueno Ya Aquí pueden seguir Cobrando las misiones Y todo eso Le van a ir dando Punto ¿Ven? Por estar conectado Por matar monstruos Por muchas cosas más Hay misiones Que incluso Te van a Recompensar Solamente Por la conexión Yo por mi parte Me quedo hasta aquí Se ve bueno El juego Lo dejo Para que lo prueben Ustedes No quiero Tirarles bajo el juego Pero se ve bueno Ya Más allá Es todo lo que les puedo comentar Buen viaje Y ojalá Lo puedan jugar Bien Todos ustedes Disfrútenlo ustedes No yo A mi me encantó Pero lo voy a jugar solo Adiós